Mis papás me apoyan en todo y más que nada en la música porque también es su sueño. Sabemos que es muy difícil, son muchos participantes, todos cantan muy bien. Imaginad que son miles y miles y miles de personas que se presentaron y son muy pocos los que llegan a esta instancia, o sea que talento hay. Ya hay un motivo para un orgullo acá, más si te dedicas a la música también. Y subieron juntos al escenario, ¿no? Una vez. Ella tenía que hacer un acústico, le faltaba el guitarrista, tuve que subir yo al escenario. En un momento el tema que estaba haciendo sube un par de tonos y ahí me descolocó. ¿Qué hice? Empecé a aplaudir yo, a la gente que aplaudiera, dejé la guitarra. Fue el último día que toqué con ella. El primer y último día que lo eché, como guitarrista. Lo echaste directamente. Sí, bajé el escenario. Bueno, yo voy a estar ahí al costado con tus familias, ¿eh? Mucha suerte. Muchas gracias. Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro. ¡Ay, me encanta! Estás pronta, sé canso de tus mentiras, sé juguete de tu vida, otra de tu conexión. No me llames para que me mandas flores, quieres que yo te perdone si no tienes corazón. Oh, por eso mentiroso, no tienes perdón, estás muy loco. Amorina. No. ¿De dónde sos? Soy de General Conesa, el pueblito más chiquito de la provincia de Buenos Aires. Amorina, ¿qué dice acá el cartel acá abajo? Ay, Dios. No puedo creer. ¿Qué dice, qué dice, qué dice? Quiero tu voz. Mirá, me encantó lo que hiciste súper afinada. Yo la quiero. Axel, por favor, te pido, estoy hablando. Súper afinada. Para cantar una canción tropical hay que tener alegría, contagiar, fiesta, que es lo que tenés vos. Muchas gracias. Amorina, a mí me encantaría que podamos laburar juntos. Creo que hasta podemos encontrar muchos más horizontes que ni te imaginas para tu carrera. ¿Cuánta gente vive en tu pueblo? Dos mil personas. Se vino toda la familia, se quedó vacío ya. Yo me quedo, yo me quedo con Axel. ¡Oh, Dios mío! Gracias. No. Es genial. Vamos a laburar muy bien. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Muy bien, tenés la mitad del casting. Y ahí quedamos, bueno, tuve la suerte de pasar una etapa, pasé a otra etapa después de que era filmada la etapa, que se grababan cantando y hablando de voz. Y bueno, y después pasé a la tercera etapa porque fue cuando me llamaron y me dijeron que había entrado al programa para hacer las audiciones en ciega. Bueno, seleccionaba 170 personas de 15.000, de más de 15.000 personas. Seré tu princesa, toda la noche yo seré tu princesa. Y en el castillo nos amamos. Si quieres ser mi rey, lo negociamos. Y con un beso coronamos. Seré tu princesa, toda la noche yo seré tu princesa. Cualquier parte nos amamos. Si quieres ser, lo negociamos. Y con un beso coronamos. Son súper jóvenes, tienen un gran futuro por delante y acá empieza. ¿Quién sigue en La Voz Argentina? Voy a continuar apostando a que sigan el Team Axel. A Morina. Felicitaciones. Yo vengo de un pueblo y es muy difícil lucharla en esos lugares. Así que, perdón, no quiero llorar, pero estoy muy feliz. Me incliné un poquito más por a Morina porque sentía que le fluía más el swing de la canción. Yo tengo mi disco de cumbia, Santa Ficina, con canciones inéditas. Pero no sé sinceramente a dónde van a querer que yo apunte en el programa. Porque, como te digo, es un programa de televisión, es un juego y te hacen pasar por diferentes géneros para sacarte de tu zona de confort. Y me parece increíble que hagan eso porque también nos desafía a nosotros los artistas a seguir creciendo y a mejorar y a aprender con una nueva. Va a necesitar que esa canción nazca desde lo más adentro de ella. Te exige unas cosas técnicas, pero al mismo tiempo te exige definitivamente una emoción para poder tocar esos corazones que van a estar allá. Creo que a Morina se está soltando cada vez más y dejándonos conocer el sentir la lágrima en la garganta. Yo vi tus ojos llorar, la noche pide guitarra, la samba busca el olvido, yo no te puedo olvidar. ¿Quién ha ganado este knockout? ¿Quién sigue en la voz argentina? Bueno, voy a seguir el camino del equipo Axel con a Morina. ¡Felicitaciones a Morina! Yo creo que a ese nivel técnico que tienen las dos, lo que inclina la elección es lo que te transmite emocionalmente. Y a Morina me arrancó lágrimas, me hizo llorar. ...que dando lo mejor de mí y ahora espero su apoyo y nada, un mensajito aunque sea después, cuando sea el momento de votar. Soy muy agradecida también por toda la gente de la zona que manda mensajes súper lindos y mensajes de aliento que la verdad que me hacen mucha fuerza. Yo estoy acá sola prácticamente, así que nada, les agradezco un montón y a ustedes también que me dan su espacio en cada radio, en cada medio. La verdad que soy muy feliz por eso.